...penalista y experto en derechos humanos sobre lo que significa esta resolución que comenté anoche, aquí apenas salió, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que supervise el cumplimiento de su propia sentencia, la sentencia Barrios Altos versus el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Rosa María. Primero vamos a lo que creo que este fallo no es, a esta resolución, porque no es un fallo. ¿Puede la Corte Interamericana anular un fallo peruano? No, esta resolución no anula el fallo peruano. Lo que dice es que simplemente el Perú no ha cumplido con los puntos resolutivos de la sentencia que la Corte dio en el 2001 sobre Barrios Altos. Y el propio Estado reconoce que no ha cumplido esos puntos. Lo dijo el procurador Cubas y lo dijo después la representación peruana en dos comunicaciones que, con posterioridad a esa bochornosa audiencia, envió a la Corte. Ahora, la sentencia de Barrios Altos es una sentencia del año 2001. Así es. Y lo que está diciendo la Corte es, 11 años después, tú no has cumplido con lo que te he dicho que tienes que cumplir. Y Rosa María, el Estado admite que 11 años después no ha cumplido. Lo admite en la audiencia. Y en una comunicación posterior a la Corte. Así es. Entonces la Corte dice, no has cumplido. La Corte no ha hecho nada más que responder a la admisión del Estado peruano de no haber cumplido con un punto resolutivo de la sentencia del 2001. Ahora, para limpiar un poco el camino, la Corte declara que hay una serie de indemnizaciones que no se han pagado, prestaciones de salud, prestaciones educativas, la tipificación de ejecución extrajudicial que no se incorpora al sistema peruano, y el monumento recordatorio que se debe erigir. Así es. Eso en realidad no entiendo por qué el Estado no lo ha hecho, ¿no? Porque en realidad son obligaciones puntuales de una sentencia. Sin embargo, el primer punto que creo que es el que nos lleva a la discusión es el deber de investigar los hechos. Rosa María, lo que creo que hay que dejar siempre en claro cuando se trata de estos temas es que, de acuerdo a la propia Constitución peruana, los convenios internacionales forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Y la Convención Americana, ¿no es cierto?, que crea a la Corte Interamericana de Hechos Humanos, tiene la condición de ser parte del ordenamiento jurídico nacional, y ha dicho el Tribunal Constitucional, además, que tiene rango constitucional, no el de una ley, sino el de la propia Constitución. Por lo tanto, no es un órgano jurisdiccional ajeno, que se mete donde no lo llaman, etc. De manera soberana, el Estado peruano ha firmado la Convención Americana de Hechos Humanos y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Lo que sucede, probablemente el público no lo sepa, es que, digamos, el principal cliente de la Corte Interamericana es el Estado peruano, y de la Comisión, sobre todo, ¿no? De 124 sentencias expedidas por la Corte hasta el inicio de este año, el Perú había recibido 26 sentencias, el 19%. Y de las resoluciones de supervisión, de un total de 325 que ha dado la Corte en los últimos años, el Perú ha recibido 78, el 24%. Claro, pero la pregunta de fondo es ¿por qué? Porque en el Perú se violan los derechos humanos, pues. Ese es el problema de fondo. Si no se violaran los derechos humanos, no estaríamos en la Corte de Derechos Humanos. La Corte funciona en defecto. Claro. O sea, el deber primero de dar justicia, administrar justicia, es del Estado peruano. Si el Estado peruano administra justicia correctamente, no habría necesidad de recurrir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sucede con otros países que no tienen esta necesidad. Así es. En cambio, países como nosotros, creo que Argentina también. Argentina, Colombia. Colombia. Algunos países centroamericanos, Guatemala, Honduras. Que tienen procesos de mucha violencia interna, usan la Corte. Así es. Rosa María, pero la Corte no solo sirve para temas de violencia... Claro. ...sino para cualquier otro derecho. Mira, yo estaba revisando justo las sentencias de la Corte, rapidito. Tiene 14 sentencias que defienden el derecho a la propiedad. Así que... 14. De esas, 6 son sobre el Estado peruano. ¿No es cierto? Y por ejemplo, hay una que es muy interesante, ecuatoriana, en la que señala que incluso la expropiación, cuando no se paga el justiprecio, es expropiación y es confiscación. No, es que eso sí le gusta a los peruanos. O sea, que les defiendan el derecho a la propiedad. Por lo menos al sector A. Pero cuando le defiendas el derecho a la vida, ya no es muy importante. El derecho a la propiedad tiene el mismo rango que el derecho a la vida. Y eso debemos entenderlo todos. Claro, pero lamentablemente para el sector de una derecha muy conservadora en el Perú, que no ha entendido qué cosas son derechos humanos, están convencidos que los derechos humanos terminan en el derecho a la propiedad. Y después libertad, vida, eso es ideológico. Eso es de izquierda. Pero mira quién cuestiona a la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Hugo Chávez. Ah, bueno, claro. ¿No es cierto? Bueno, pero es exactamente igual que Alberto Fujimori. Claro, o sea... Normalmente quien viola los derechos humanos no le gusta, no le gustan las Cortes que él le diga que usted está violando los derechos humanos. Lo otro que yo le diría a esa derecha, que defender los derechos humanos es un deber de toda persona liberal. Porque la ideología de los derechos humanos es una bandera de liberalismo. No de la izquierda. Yo acabo de explicarlo hace... Miren, hace 200 años, ¿no es cierto?, cuando los franceses deciden, ¿no es cierto?, abolir la monarquía y publicar la Declaración de Derechos del Hombre, nace el liberalismo como ideología y la defensa de los derechos humanos. Así es. En el Perú todo se ha desvirtuado, lamentablemente. Hay quienes se llaman liberales y que no entienden nada de derechos humanos y hay quienes creen que esto es un problema ideológico. Y como me decían en la mañana, que esta es una corte de izquierda. No, porque... A ver... Es una corte de izquierda porque juzga militares. No, no, no es así. Pero además, Rosa María, ¿quién postula a los magistrados que pueden integrar la Corte Interamericana de Hechos Humanos? ¿Quién vota? ¿Quién los elige? Unos caviares. Absolutamente. Unos comunistas de primera. Claro. ¿No? Marxistas estos que no han aprendido, etc. Nada, nada, nada. Los miembros de los Estados Americanos, reunidos en Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Se elige la OEA. El Estado peruano. El Estado peruano, con sus votos, ha elegido a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No los caviares, no los izquierdistas. Son tonterías. Pero son tonterías que pesan. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La Corte ha dicho, esta vez ha fijado un plazo, hasta enero. ¿En este plazo qué debe ocurrir en el Perú? Porque el Perú puede tomar varios caminos. Sí, sí, dos por lo menos. Ahora, las sentencias de la Corte Interamericana son inapelables y son vinculantes. ¿No es cierto? Entonces, el Estado no puede, si no, cumplir con la decisión de la Corte Interamericana. Ahora, el Estado puede hacer dos cosas. Lo primero es que cuando el doctor San Martín tenga la copia, digamos, original, fedateada, si se quiere, oficial, tiene que entregársela al presidente de la sala penal permanente que emitió la sentencia en el caso concreto. Es decir, al doctor Villestén. Y el doctor Villestén, en cumplimiento de la resolución de la Corte, tiene que declarar la nulidad de su propia sentencia. ¿Sólo él lo puede hacer? Solo él lo puede hacer. Tras eso, lo que corresponde es que, habiendo ya ellos emitido una opinión, teniendo una opinión declarada, se tiene que nombrar a nuevos integrantes de la sala penal para que resuelvan este tema. Hay que conformar una nueva sala y volver a hacer todo el procedimiento. No, no, no. Solamente el resolutivo. Está vigente, queda vigente la sentencia de la sala penal de la Corte Superior que condenó a penas graves a los miembros del Grupo Colina. O sea, no hay que hacer el juicio oral. No, 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 no. Solo la última resolución. Volvemos al momento en que los miembros del Grupo Colina han impugnado la sentencia que no les favorece. Vamos a ir a una pausa.